Lleve Los días pasan y son ajenos, el frío me abraza y me parten dos, la lluvia cae sobre los tejados donde fuimos más que amigos, recuerdo que dormimos al abrigo del amanecer. Los bares han cerrado, ya no hay copas, la lluvia hoy mojará mi ropa, si no estás aquí, si tú no estás me duelen más los años, las heridas me hacen daño, si no vuelvo a oír tu voz. Lleve Si tú no estás me duelen más los años, las heridas me hacen daño, si no vuelvo a oír tu voz.